... ...pues seguimos en este miércoles 4 de septiembre... ...hablando de la información cofrada... ...y como anunciábamos antes de irnos a publicidad... ...tenemos en el plato de Onda Cádiz Televisión... ...de La Levanta... ...al autor del cartel de la Semana Santa de 2020... ...Paco Alonso, muy buenas noches... ...y muchísimas gracias por venir aquí. Hola Maite, buenas noches y gracias a ti por invitarme... ...y gracias al Consejo de Hermandad... ...por la confianza que ha depositado en mis personas. Cartel de la Semana Santa de 2020... ...hablábamos cuando fue tu designación... ...ya en el mes de, a finales del mes de julio... ...fue la designación... ...y bueno, nos hemos quedado con ganas de hablar contigo... ...hemos aprovechado este mes de septiembre... ...para iniciarlo contigo Paco... ...lo primero como hemos dicho antes, enhorabuena... ...pero sobre todo, enhorabuena porque te enfrentas... ...a un reto muy bonito... ...dentro de tu obra y de todo este tiempo... ...que llevas pintando cosas cofrades... ...pues ahora llega el momento de demostrar... ...quien es Paco Alonso, ¿no? Bueno, habrá que demostrarlo... ...habrá que demostrarlo... ...como tú lo dices... ...y intentaré conseguirlo... ...algo al gusto de los gatitanos... ...lo que se merece la Semana Santa de Cádiz... ...para mí me ha hecho mucha ilusión... ...ya en su momento presenté... ...o pinté el cartel del Corpus... ...y mira, ahora me han dicho lo de la Semana Santa... ...pues, por qué no, vamos a echarle valor al asunto. Paco, eres el primero... ...de, esperemos, una larga lista de personas... ...a la que el Consejo va a encargar esa hora... ...que anuncie la Semana Santa de 2020... ...todo sucede después de que el jurado del año pasado... ...decida tras elegir al último cartel... ...que se debe suspender ese concurso... ...y que debe ser por una elección... ...por parte del Consejo... ...y me imagino que habrá habido muchos nombres... ...pero el Consejo se ha fijado en ti... ...no sé si por gaditano, por cofrade... ...por hermano mayor... ...por, no lo sé Paco... ...¿qué crees que... ...por qué se ha decantado el Consejo por ti? Pues no lo sé la verdad... ...yo sé que han tenido mucho valor... ...pero también ha habido muchos buenos amigos... ...entre ellos periodistas como Pablo, Durio... ...y otros más que han dicho... ...oye, ¿por qué Paco no lo pintar alguna vez... ...porque hace una pintura que a los cofrades nos gusta... ...entonces, puede que eso haya influido... ...pero la verdad no lo sé... ...por qué se ha decidido el Consejo... ...a nombrarme a mi cartelista de la Semana Santa. Como siempre hay voces que para todos los gustos... ...obviamente los que te hemos felicitado... ...desde el primer momento... ...y nos ha encantado esta elección... ...después otros que dicen... ...que hay que ver... ...que no es una persona que esté formada... ...en Bellas Artes... ...pero en este caso Paco... ...tú si tienes una formación... ...obviamente no eres licenciado en Bellas Artes... ...pero sí que tienes una formación... ...y sobre todo tienes un currículum... ...de cuadros... ...no sólo cofrades... ...sino de otro tipo de temática... ...que durante los últimos años te avalan, ¿no? Bueno, yo empecé a estudiar en Bellas Artes... ...aquí en Cádiz... ...la Escuela de Artes Aplicada y Oficios Artísticos... ...como cambian las cosas... ...en los años 70... ...tuve el placer de coincidir... ...con Enrique Naya... ...gran artista... ...Ono Freconde... ...Rosa Pastrana... ...que era profesora de abaniquería... ...o sea, personas muy cualificadas... ...para el arte... ...después me dio clase Alfonso Berraquero... ...Rafael Parodi... ...también, o sea, estamos hablando de personas... ...ha tenido grandes profesores... ...grandes profesores... ...pero la verdad... ...yo esto me lo tomaba como un hobby... ...me gustaba la pintura... ...me dio por ahí... ...y me matriculé en Bellas Artes... ...pero no estudié allí pintura... ...yo hice algo de modelado... ...hice dibujo... ...dibujo a carboncillas... ...delineación, una serie de cosas... ...y después ya la pintura... ...me enseñó un tío mío... ...que empezó a darme unas clases... ...digírita, unas nociones de pintura... ...y ahí empecé yo a pintar... ...pero la verdad... ...para mí esto ha sido un hobby... ...y como tal hobby... ...cuando he habido que dejarlo... ...habido que suspenderlo... ...lo he suspendido... ...porque otras obligaciones... ...como han sido las familiares y laborales... ...han tenido que ocupar el lugar... ...de tiempo que les corresponde... ...entonces el hobby... ...se ha aparcado... ...y ahora cuando lo ha vuelto a retomar... ...ahora que tienes tiempo... ...que puedes disfrutar un poco... ...pues está retomando... ...bueno aquí vemos algunas de tus obras... ...en este caso no son cofrades... ...sino de paisajes de Cádiz... ...en donde también bueno... ...se ve claramente... ...que aunque no tengas esa formación... ...que exigen algunos... ...creo que tienes además... ...yo creo que experiencia más que suficiente... ...en pintura... ...porque... ...yo siempre digo que tus cuadros... ...son muy agradables de ver... ...y aparte... ...te llevan al sitio que estás dibujando... ...que es muy importante ¿no?... ...hombre yo creo que... ...hay que buscar algo... ...que... ...que te traiga algo del cuadro en sí... ...yo por ejemplo... ...la pintura cofrade... ...la tomo muchas veces como... ...cuando se pinta un bodegón... ...tú manejas una serie de elementos... ...para componer la imagen ideal... ...o la estampa ideal... ...que te gustaría ver en la calle... ...hay veces que con la fotografía... ...no se puede conseguir... ...pero yo por ejemplo... ...con la pintura... ...puedo colocar... ...un penitente... ...sin que me estorbe... ...delante del palio... ...alguien se me haya colado... ...alguna cosa de este tipo... ...entonces lo... ...lo hago como cuando te montas un bodegón... ...y la verdad... ...me puse con esto... ...porque noté que había un vacío... ...en Cádiz de este tipo de pinturas... ...yo he ido por ahí a exposiciones... ...en muchas ciudades... ...he visto pinturas de la Semana Santa... ...y de... ...otras costumbres propias... ...y aquí en Cádiz... ...no he tenido pintores muy buenos... ...nunca se ha visto... ...ni yo por lo menos conozco nada... ...de pinturas sobre Semana Santa... ...si hay cosas... ...por ejemplo de Salvador Viniegra... ...dentro de algunos templos... ...como en San Francisco... ...o la Bendición de los Campos... ...o la Salve del Torero... ...cosas así... ...pero lo que es Semana Santa... ...no he visto nada pintado... ...entonces por eso yo en aquella fecha... ...en el año creo que fue hace cuatro o cinco años... ...me lancé a decir... ...y vamos a hacer una exposición sobre el tema... ...y gracias al Casino Gaditano... ...hice yo una primera exposición... ...en plena... ...en plena apogeo además de... ...bueno cuando ya empezaba un poco... ...el nombre de Paco Alonso... ...no solo a ser conocido por otras cosas... ...sino por esta pintura cofrade ¿no?... ...que era importante también... ...con convertirte en este papel... ...fue en aquella fecha... ...yo te digo me la propuse... ...se fueron unos veintitantos cuadros... ...y la verdad tuve aceptación... ...y ya fueron animándome... ...y me salieron varias cositas... ...varios trabajos que además... ...sigues aumentando... ...yo sé que son muchos... ...cofrades los que confían en ti... ...para... ...para arreglarle... ...un momento Paco... ...¿qué es lo que te pide el cofrade... ...cuando... ...cuando te busca... ...¿qué es lo que quiere... ...un momento, un instante... ...una Virgen... ...un momento del Señor... ...¿qué es lo que te busca?... ...algo que representa... ...su hermandad en la calle... ...es lo que me dice... ...algo que representa... ...mi hermandad en la calle... ...hermandad de esta forma... ...y quiero que sea mi hermandad... ...con su característica... ...con su ambiente... ...con su idiosincrasia... ...y cuando por ejemplo... ...he tenido algún cartel... ...como los de ahora... ...pues muchas veces... ...me han dejado libre de elección... ...yo por ejemplo... ...el cartel de la paz... ...que fue uno de los últimos que hice... ...conseguimos hacer la misma línea... ...yo le presenté al hermano mayor... ...una era... ...un proyecto... ...y coincidió con la línea... ...que ellos tuvieron... ...cuando las bodas de oro... ...perdón... ...no, las bodas de plata... ...de plata... ...las bodas de plata... ...y entonces coincidimos... ...haciendo esa línea a base... ...como si fueran... ...de distintos cuadritos pequeños... ...y hicimos así... ...otros por ejemplo... ...como ha sido el... ...el que le hice para el... ...el 450 aniversario... ...de los franciscanos en Cádiz... ...pues no me pusieron nada... ...entonces mira... ...quiero un cartel de este tema... ...o al Corpo de San José tampoco... ...si este fue de este mismo año... ...a sido este mismo año... ...tampoco me han puesto nada... ...o sea hay veces... ...que me reúno con ellos... ...lo comento... ...y otras veces... ...que me dan a mi libre elección... ...¿y ahora el consejo te ha puesto algún... ...nada? ...el consejo lo único que me ha dicho... ...que quiere que se vea... ...que es la Semana Santa de Cádiz... ...y ya Paco Alonso piensa... ...cómo es ese cuadro... ...hombre yo cuando me lo dijeron... ...pensé digo... ...es una responsabilidad gorda... ...primero como yo soy cofrade... ...a ver cuál pinto... ...para no quedar mal con nadie... ...porque tengo amigos... ...muchas hermanas de forma de 100 horas... ...para no quedar mal con nadie... ...entonces me puse a ver... ...los carteles... ...de Semana Santa oficial... ...desde el año 31 para acá... ...desde el 31... ...31, todo lo que he encontrado en internet... ...he encontrado cosas sorprendentes... ...como por ejemplo... ...la confedadidad de sentencia... ...que es un magnífico paso del misterio... ...y dos veces que ha salido del cartel... ...ha sido la cruz de guía... ...curiosamente... ...que es muy buena cruz de guía... ...vamos a ver... ...que estamos hablando de una obra de arte... ...pero el paso del misterio por ejemplo es magnífico... ...el año pasado salió la Virgen... ...y no ha salido el paso de eso... ...hay cofradías que no han salido... ...hay un cartel que es... ...¿cuál es esa lista de cofradías que no han sido... ...nunca protagonistas del cartel de Semana Santa? ...bueno, hay unas cuantas... ...pero es que hay otras... ...que ha salido nada más que el paso del misterio... ...o un titular... ...el otro titular tampoco ha salido... ...hay que tenerlo en cuenta... ...porque hay otras que se han salido los dos... ...o sea, estás haciendo un trabajo de investigación... ...hombre, porque la verdad... ...quiero justificar en un momento dado... ...por qué ha cogido esta hermandad... ...que no sea por simpatía... ...ni por amiguismo, ni por nada... ...que te decía antes que había un caso muy curioso... ...que es en el año 63-64... ...que es el cartel... ...la cara de una dolorosa... ...no me acuerdo si era de amargura... ...con la catedral debajo... ...en blanco y negro... ...y el año siguiente, en el 64... ...se repite el mismo cartel... ...en sepia... ...curiosidad, ¿no?... ...que pone... ...Semana Santa de Cádiz, año 64... ...ese año no querían mucho... ...está en internet, no habría presupuesto... ...no habría presupuesto... ...y era bueno, lo cambiamos a sepia... ...está en internet, entonces ya te digo... ...me puse a buscar... ...he sacado un listado de todas estas hermandades... ...y de ahí he ido seleccionando... ...le he propuesto al Consejo una... ...la ha parecido muy bien... ...por compromiso de discrecionalidad con ello... ...con fidencialidad... ...por supuesto, además no queremos... ...a más desvelar el secreto extranjero... ...no quiero decir más nada... ...pero si te puedo decir que... ...no me han puesto ningún tipo de traba... ...ni nada, si no le hice una propuesta... ...le ha parecido bien y pues no... ...o sea que ya por lo menos la idea... ...o quién va a ser el protagonista... ...ya está en la cabeza del pintor... ...del autor del cártel de Semana Santa de 2020... ...ya llega una segunda parte... ...que es realmente imaginar ese cuadro... ...y ponerlo, bueno, en valor, ¿no?... ...poco a poco en ese lienzo... ...hacer el bodegón, como te decía antes... ...empezar a buscar los elementos... ...característicos de esa hermandad... ...porque claro, tampoco me gusta a mí... ...que un cártel de la Semana Santa... ...como decíamos antes... ...sea la cara de la imagen... ...hay mucho más que decir, ¿no?... ...tiene que representar la ciudad... ...el ambiente, el bullicio de la ciudad, algo, ¿no?... ...entonces, cuando yo... ...procuro pintar una hermandad... ...procuro reflejar... ...sus enseres propios... ...sus tipos de sidiales... ...el libro de estatuto... ...o la ropa de los monaguillos... ...o sea, todos esos detalles... ...sólo que después le dan... ...un enriquecimiento a un cartero. Bueno, yo sé... ...y lo sé de buena tinta... ...que fuiste hasta a ver... ...un ropaje de los acólitos... ...que no se había estrenado para un cuadro... ...efectivamente... ...que eso también... ...en un cuadro no se habían estrenado... ...el ropaje... ...y... ...y se hizo por fotos del diseño de la tela. Así que, hombre... ...que tienes un trabajo en este caso... ...y yo no sé, Paco... ...obviamente todos te conocemos... ...o al menos creo que la mayoría de las personas... ...que están viendo esta noche el programa... ...te conocen... ...saben de tu bagaje, cofrade... ...saben de... ...de los años que ha estado vinculado... ...con el nacerado del amor... ...que si es vinculado... ...por supuesto... ...que en ningún momento... ...te has dejado... ...de la mano del Señor, ¿no?... ...pero... ...no sé si todo eso... ...todas esas vivencias... ...que tú tienes... ...cada... ...cada Semana Santa... ...en cada extraordinaria... ...que te vemos en la calle... ...o incluso cuando vais fuera... ...con... ...con tu grupo... ...con tu mujer... ...y con tu grupo de amigos... ...a ver... ...otras... ...otras procesiones... ...no sé si todo eso... ...sirve de experiencia... ...o ayuda... ...a la hora... ...de pintar ese bodegón, ¿no?... ...no?... ...por supuesto que ayuda... ...sin duda... ...sin duda que ayuda... ...porque ha tenido un conocimiento... ...de la hermandad... ...desde dentro... ...desde el mundo de la hermandad... ...una persona que no sea cofrade... ...no puede tener ese conocimiento... ...entonces procuro... ...aprovecharme, digamos... ...de ese enriquecimiento... ...o que ya... ...que ese capital... ...que tengo ahí guardado... ...para base de mi experiencia... ...una experiencia Paco... ...que... ...cuándo empieza realmente... ...tu vinculación con el mundo cofrade... ...no obviamente con la pintura... ...sino... ...cuándo empiezas a acercarte a... ...con 14... ...11 o 12 años... ...ya estaba yo... ...en el Nazareno del Amor... ...éramos digamos... ...el primer grupo joven... ...que el grupo joven... ...éramos dos... ...éramos tres, perdón... ...era... ...José Manuel Romero... ...otro chico que... ...trabajaba en el mercado... ...se llamaba José Luis... ...y yo... ...y lo que hacíamos era... ...limpiarlos... ...en aquella fecha era... ...fregar... ...los claveles muchas veces de plástico... ...que eran los que se utilizaban en aquella fecha... ...que se utilizaban entonces... ...claro... ...como tú ya bien sabes... ...y entonces de ahí empecé ya... ...a estar en mi hermandad... ...he estado en la Junta muchísimos años... ...hasta... ...que en el año... ...en el 95... ...sabí de hermano mayor... ...y estuve 10 años de hermano mayor... ...se hice pronto... ...se hice pronto... ...entonces no tenía mucho tiempo para pintar... ...también era otra época... ...ese hobby en este caso lo tuviste que dejar de un lado y... ...y que el hobby no es por ejemplo... ...la pintura no es como la caja de costura de las mujeres... ...que dice... ...venga vamos a hacer nada... ...se coge de guarda la caja de la costura... ...al día siguiente... ...y... ...tú tienes que coger... ...se tira todos los pinceles... ...el olor al óleo... ...a los productos... ...a los disolventes... ...eso en una casa digamos... ...es molesto el ponerte a pintar... ...para lo mejor media hora de pintura... ...porque si yo me tengo que poner a coser... ...en un momento dado lo cojo y se guarda el punto... ...pero la pintura hay que limpiar pinceles... ...es más complicado... ...porque tú sigues para este cuadro obviamente... ...trabajando en tu casa tranquilamente... ...en tu lugar de espacio de trabajo... ...eso lo has cambiado... ...no quieres cambiar... ...antes no lo tenía... ...pero a la gracia de Dios si lo tengo... ...y entonces me es mucho más cómodo... ...que tengo una hora para pintar... ...porque una hora que aprovecho... ...que me llevo una tarde entera... ...porque una tarde... ...pero no tengo que estar recogiendo... ...y guardando y trasladando... ...cabellete ni lienzo ni nada... ...antes has dicho que el consejo... ...te ha dado un poco esa aprobación... ...a la idea que tienes... ...a la hermandad elegida... ...que no sabemos si será un Cristo... ...una Virgen, no lo sabemos... ...pero yo no sé en casa... ...si ya has comentado algo... ...al respecto a tu mujer, a tus hijos... ...y qué han opinado ellos de todo esto... ...porque ellos también forman parte de ti... ...y yo sé muy bien que son una parte muy importante... ...y cómo en casa llevan... ...que tú seas el autor del cartel... ...y sobre todo que vas a plasmar esa idea... ...que vas a representar a Cádiz durante el 2020... ...me han apoyado desde el primer momento... ...me han dicho que sí, que para antes... ...que ánimo y que tengo que hacerlo... ...dicen que tú lo puedes hacer bien... ...y ha hecho muy bien aceptar... ...porque yo al principio claro... ...tenía preocupación... ...si aceptar o no aceptar... ...pero no me han dicho que para antes... ...entonces va a ser... ...el primer pregón gráfico de la Semana Santa... ...paco yo lo que no sé... ...si tienes fecha... ...te has puesto una fecha para terminarlo... ...por ejemplo los pregoneros muchas veces dicen... ...no yo lo quiero tener terminado el pregón... ...a final de año... ...y simplemente enero y febrero... ...que sean para darle algunos toques... ...pero tener la cuaresma tranquila... ...eso lo dicen la mayoría... ...yo tampoco me he enfrentado nunca a un pregón... ...no sé tampoco qué supone escribirlo... ...pero la pintura es totalmente diferente... ...y si es verdad que tienes una fecha límite... ...que es el mes de enero... ...que es cuando se presenta en el Ayuntamiento... ...o no sabemos dónde se va a presentar este año... ...porque el Consejo... ...plantea que sean dos actos diferentes... ...tanto la presentación del pregonero... ...como la presentación del cartel... ...que sean dos actos diferentes... ...para que los dos tengan la importancia... ...que deba tener... ...pero no sé si has dicho... ...esto tiene que estar terminado antes de Navidad... ...esto tiene que estar terminado para los dos santos... ...o realmente la pintura no tiene fecha... ...hombre, fecha tiene que tener... ...porque si no no lo pueden presentar... ...por eso el enero tiene que estar terminado... ...y antes de Navidad tiene que estar... ...yo mi proyecto es cuanto antes... ...cuanto antes porque así me quedo tranquilo yo... ...después lo veo, lo reveo... ...y a lo mejor hago hasta algún cambio después... ...eso te voy a decir porque los pregoneros dicen muchas veces... ...que los textos los van cambiando... ...les van poniendo... ...¿con la pintura se puede hacer lo mismo Paco? ...lo mismo, lo mismo... ...lo que pasa es que la pintura... ...tiene menos corrección... ...porque no hay corta y pega... ...habría que raspar... ...borrar... ...y crear de nuevo... ...que muchas veces se nota... ...hoy con el texto... ...con los procesadores de texto... ...mucho más sencillo... ...en un momento se cambia todo... ...pero la pintura es un poquito más complicado... ...pero si hay detalles que se te pueden haber ido... ...y a lo mejor a base de verlo... ...cuando te das cuenta... ...pero por eso me gusta cuanto antes... ...cuanto antes... ...porque ya después... ...al fin y al cabo... ...es una obligación eso que tengo... ...y me gusta liberalmente... ...esto tipo de obligaciones... ...también uno se relaja ¿no?... ...una vez que lo termina ¿no?... ...hombre me relajo pintando la verdad también... ...me relajo pintando... ...pero cuando lo he terminado... ...más todavía... ...o sea que... ...yo creo que a lo mejor para... ...para los dos santos... ...vamos a decir más o menos... ...que para los dos santos ya está listo ¿no?... ...más o menos... ...yo creo que sí... ...yo creo que hay esa buena fecha... ...yo creo que sí que hay en esa fecha... ...ahora no podremos visitar tu casa... ...no vaya a ser que lo veamos... ...no, no, no... ...no, no, no... ...puedes visitar mi casa cuando queráis... ...pero eso va a estar cerrado bajo llave... ...se no lo va a ver absolutamente nadie... ...eso va a estar aparte... ...lo importante es que... ...el cartel... ...la primera vez después de mucho tiempo... ...porque sí es verdad que... ...el Consejo de Hermandades durante un tiempo... ...sí encargó el cartel... ...después se convocó esos concursos... ...durante tantos años... ...de hecho el cartel de las glorias... ...se encarga todos los años... ...o sea que tampoco... ...es que estamos hablando de algo novedoso... ...sino que el cartel de las glorias... ...sí tiene ese encargo... ...pero eres el primero ¿no?... ...en el que va a poner esa pica en Flandes... ...y yo creo que de algo tan importante... ...en un momento importante... ...para el Consejo de Hermandades... ...porque se está trabajando... ...para conseguir... ...que se denomina la Semana Santa de Cádiz... ...de Bien Inturístico Nacional... ...o sea tu cartel además... ...va a tener... ...una doble importancia este año... ...sobre todo en Fitur ¿no?... ...donde va a estar apoyado... ...precisamente por el Ayuntamiento de Cádiz... ...por Turismo, por Diputación... ...porque... ...se quiere dar ese paso definitivo ya... ...en el Consejo... ...el cartel se presenta aquí en Cádiz... ...después creo que se presenta en Fitur... ...y en Madrid... ...hermandad de los gitanos... ...en la Iglesia del Carmen... ...el año pasado creo que hubo un acto... ...que se presentaron todos los carteles de Andalucía... ...de Andalucía... ...llevan dos años realizándose este... ...y creo que este año se va a volver a repetir... ...y la importancia que eso conlleva ¿no?... ...el saber que... ...y la preocupación que más me da... ...para poder dejar... ...a la ciudad y a la Semana Santa de Cádiz... ...a la altura que se merece... ...Paco, tienes muchas obras... ...antes hemos estado viendo algunas de... ...algunas de ellas... ...que además nos ha facilitado... ...yo no sé si con alguna te quedas en especial... ...o de todo lo que has hecho durante estos años... ...de todo lo que has pintado... ...¿con qué te quedarías?... ...de la parte cofrada obviamente... ...¿con qué cuadro te quedarías?... ...pues mira la verdad a mí... ...yo le tengo mucho cariño... ...al de mi hermandad... ...que está... ...por el Callejón del Tinte... ...el Nacer del Amor por el Callejón del Tinte... ...hay otro de Pidá... ...que es muy bonito también... ...el... ...el Cristo de la Misericordia... ...o sea... ...afligido... ...pasa que para mí cada una tiene su momento... ...y hay veces que cuando se lo llevan... ...pues mira... ...me gusta tener fotos para conservarlo... ...pero la verdad... ...mis preferidos más o menos son esos... ...el del Nazareno por supuesto... ...porque es tu hermandad... ...y bueno... ...ya ha sido Armado Madero durante tanto tiempo... ...pero el primero que pintaste... ...¿cuál fue Paco?... ...ese fue?... ...el del Nazareno... ...del Nazareno del Amor... ...el del Nazareno del Amor... ...el primero que pinté de pintura cofrade... ...¿ese que era para ti?... ...ese fue para mí... ...ese fue para ti... ...ese fue para mí... ...eh... ...entonces mi hijo empezó... ...papá, ¿y por qué no te pones a pintar... ...cosas de cofradía... ...también?... ...si te gusta, ¿no?... ...si te gusta porque no sigue... ...y digo, sí, mira... ...es que no hay nada... ...digo, sí, por eso he pintado este... ...porque es que no hay nada... ...y tú vas a otras ciudades... ...y a lo mejor ves cuadro de... ...la Semana Santa del siglo XIX... ...eh... ...en plan costumbrista... ...pero tú en Cádiz... ...es que no había visto nada... ...y entonces el primero que pinté fue ese... ...y mi hijo dice... ...y no, pues es verdad... ...si no hay, pues sigue pintando... ...pinta todas las cofradías... ...y yo digo, bueno, despacio... ...ya, ya, ya habrá tiempo... ...todavía me faltan muchas por pintar... ...hiciste esa exposición hace cuatro años... ...sí... ...¿cuándo te gustaría volver a hacer otra exposición?... ...cuando sea... ...yo ya a esta altura no me gusta... ...echarme muchas obligaciones a muy largo plazo... ...sino cuando sea... ...lo malo que hacía la otra exposición... ...había muchos cuadros que tenía que pedir prestados... ...a algunos amigos... ...que no figuraron en aquello... ...bueno, yo creo que te lo prestamos, ¿no?... ...yo creo que sí, que en este caso te lo podemos prestar... ...y la verdad... ...no me he planteado otra vez hacerla ahora mismo... ...pero bueno, puede ser una segunda época... ...si pudiera pintar todas las hermandades... ...o todos los pasos, mejor... ...¿cuánto tiempo más o menos tardas... ...en un cuadro, en este caso... ...a lo mejor el del cartel de Semana Santa... ...no sé si tardarás más o menos... ...pero, ¿cuál es la media... ...de cada cuadro que has estado pintando?... ...en mi casa muchas veces se meten conmigo... ...porque dice... ...ya empecé a pintarlo... ...dentro de diez días está listo ya... ...y digo, bueno, hay veces que no hay veces que se te atraviesa... ...hay veces que a lo mejor yo que sé... ...tiene un viaje o tiene otra serie de cosas por medio... ...y se te alarga más... ...pero aproximadamente... ...es unos diez días, una semana... ...depende... ...cuando el cuadro es más grande, pues claro... ...muchas veces no es... ...un señal de que sea grande... ...para que tenga trabajo... ...hay veces que los más pequeños... ...tienen muchos trabajos porque tienen muchos detalles... ...claro... ...y son detalles minuciosos que hay que estar con un cuidadito que no veas... ...entonces te digo, depende... ...pero eso, diez, quince días... ...como mínimo un cuadrito normal... ...un cuadrito normal... ...como se complique la cosa ya hay que salir más tiempo... ...en el caso del consejo del cartel de la Semana Santa... ...es un cuadro de mayores dimensiones... ...en este caso, pero... ...no sé si eso será más fácil o más difícil... ...a la hora de enfrentarse a él... ...es difícil porque... ...al ampliar las proporciones del dibujo... ...es más difícil... ...y después también hay que tener en cuenta... ...que el óleo es un aceite... ...que tarda en secar... ...con la humedad muchas veces influye... ...hay que estar dejándole secativo de cobalto... ...cosa que no me gusta mucho... ...porque después se le quebra un poquito la pintura... ...entonces... ...hay que pintar despacito... ...y con buena letra, ¿no?... ...y con buena letra... ...también te digo una cosa... ...no me gusta a mí... ...hacerle una pintura... ...excesivamente detallada... ...porque la pintura debe de verse la pincelada... ...que cuando tú te alejes... ...es cuando tú veas el efecto de la pintura... ...una pintura demasiado... ...detallada, demasiado armigada... ...es todavía más difícil de hacer quizás... ...pero el resultado también... ...me gusta... ...pero a mí prefiero hacer digamos... ...el efecto pincelada... ...que cuando te alejes vea... ...lo que has pretendido reflejar... ...Paco, ya por último te voy a poner un compromiso... ...durante los últimos años hemos tenido el concurso... ...han salido fotografías y pinturas... ...¿con qué te quedas?... ...con la fotografía o con la pintura... ...para representar... ...la Semana Santa de Cádiz?... ...bueno, yo te digo que... ...ni fotografía ni pintura... ...lo que representa la Semana Santa de Cádiz... ...es la imagen y el encuadre de esa imagen... ...de igual como sea... ...porque puede haber un retrato muy bueno de una imagen... ...que el que no la conozca no sabe de dónde es... ...sin embargo puede haber... ...una fotografía... ...de la imagen... ...desde lejos... ...pero que si se ve el ambiente... ...se ve la Torre de San Francisco... ...o sea, la Torre de Santo Domingo... ...que está identificándote cuál es la ciudad... ...entonces... ...el cartel debe identificar lo que es la ciudad... ...porque para una fotografía de una cara de un Cristo... ...una Virgen... ...para eso están mejor las estampas... ...el cuadro debe identificar... ...sobre todo cuando se presenta la Semana Santa de un lugar... ...el lugar al que está representando. Más claro agua Paco... ...más claro agua... ...paco, pues te damos las gracias... ...por estar esta noche en la levantada... ...y abrir un poco el mes de septiembre... ...esta nueva temporada podríamos decir... ...darte la enhorabuena por haber sido designado... ...por el Consejo de Hermandades como cartelista... ...y te deseo todo lo mejor y que trabajes tranquilo. Sí, lo voy a intentar... ...yo te doy las gracias a ti... ...y a todos los que me habéis animado... ...tú has sido, sabes que has sido una de ellas... ...a que este sueño digamos se haga realidad... ...y espero no defraudar... ...a las personas que me han confiado. Hombre, siempre tiene eso... ...que nunca se acierta de pleno... ...habrá gente que les guste, que no les guste... ...porque como dice el refrán... ...para el gusto de los colores. Efectivamente. Pero yo, mi obligación es... ...que la Semana Santa de Cádiz... ...quede lo más digno posible. Paco, muchísimas gracias de verdad y enhorabuena. Gracias a ti Maite. Y ahora vamos como cada semana... ...a recordar los actos y los cultos... ...que se celebran durante estos días en Cádiz. La Cofreía de las Penas... ...celebra los cultos a la Virgen de la Caridad. Desde el jueves al sábado... ...el triduo dará comienzo en San Lorenzo... ...a las ocho y media de la tarde. El viernes a las nueve de la noche... ...Juan Jesús Gámez será el encargado... ...de pregonar a la Virgen. El domingo 8 de septiembre... ...a las siete y media de la mañana... ...se celebrará el rosario por campanilleros... ...por las calles de la Feligresía. La Cofreía de la Palma celebra... ...la festividad de la Natividad de la Virgen... ...con el triduo que da comienzo el jueves... ...a partir de las siete y media de la tarde... ...en la Parroquia de la Palma. El domingo a las doce del mediodía... ...tendrá lugar la función solemne. La Cofreía de Siete Palabras... ...celebra una nueva conferencia... ...dentro del ciclo organizado... ...con motivo de su 75 aniversario. En este caso será el Cofre... ...José Manuel Romo quien diserte... ...sobre la Virgen de la Piedad. La Cofreía del Názarano de la Mora... ...ha convocado este viernes a sus hermanos... ...para someter a votación si se restaura o no... ...la imagen del Señor, obra de Rivera. La Hermandad de los Desamparados... ...celebra la festividad de la Natividad de la Virgen... ...con una misa el sábado... ...a las siete y media de la tarde... ...en la Iglesia de Santa Catalina. La imagen de María Santísima de la Concepción... ...de la Hermandad del Despojado... ...preside el domingo el Rosario... ...por las calles de la Flegresía del Santuario... ...de María Auxiliadora. A las nueve de la mañana... ...saldrá desde la Iglesia... ...y recorrerá las calles... ...hasta las diez y media de la mañana. A continuación se celebrará la Eucaristía. La Cofradia de Humilde Paciencia... ...inicia los cultos a Nuestra Señora de la Amargura... ...este domingo... ...con la celebración del Rosario de la Aurora... ...presidido por la imagen de la Virgen. A las ocho de la mañana... ...saldrá desde la Iglesia de San Agustín... ...y visitará el Monasterio de las Descalzas... ...para rezar un misterio... ...junto a las hermanas concepcionistas. ...pues nos despedimos ya hasta la semana que viene... ...donde volverá toda la información cofrada... ...y sobre todo, bueno, iremos adelantando... ...lo que va a ser esa profesión extraordinaria... ...de la cofradidad afligida del próximo 15 de septiembre... ...también recordarles que mañana... ...a partir de las ocho y media de la tarde... ...se celebra la misa funeral... ...por el padre Luis Castro... ...que falleció este mes de agosto... ...el padre Marianista... ...donde, bueno, todas las personas cercanas... ...al Colegio San Felipe Neri... ...pues han sentido mucho su muerte... ...que como les digo a las ocho y media de la tarde... ...en la iglesia del colegio... ...será esa misa funeral por el padre Luis Castro... ...y también le vamos adelantando... ...aunque ya le contaremos mucho más... ...que en el mes de septiembre... ...a finales de mes de septiembre... ...y principios del mes de octubre... ...estarán aquí en Cádiz... ...la reliquia de Santa Bernadette... ...que es una de las niñas... ...que vio a la Virgen de Lourdes... ...así que sus reliquias visitarán Cádiz... ...durante los próximos días... ...de esto le iremos informando... ...poquito a poco también... ...pues como les digo... ...nos despedimos hasta la semana que viene... ...y lo hacemos con esa procesión de nuevo... ...de siete palabras... ...de esa procesión extraordinaria... ...de nuevo enhorabuena a la hermandad... ...y a la cantidad de público... ...que hubo por la calle... ...y desearles que pasen una feliz semana... ...y sobre todo... ...y como siempre les deseo... ...que Dios les bendiga... ...hasta el miércoles que viene. ...y como siempre los tiempos... ...a una graña que viene... ¡Gracias! 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 El trabajo de mar energía, tiene feo, bueno está bien. Muy bien travado. Solo este. Lo van a operar en residuos.